La fortaleza integradora y de reconocimiento de la identidad que tiene el Guayla. La fortaleza integradora y de reconocimiento de la identidad que tiene el Guayla. La fortaleza integradora y de reconocimiento de la identidad que tiene el Guayla. La fortaleza integradora y de reconocimiento de la identidad que tiene el Guayla. La fortaleza integradora y de reconocimiento de la identidad que tiene el Guayla. La fortaleza integradora y de reconocimiento de la identidad que tiene el Guayla. La fortaleza integradora y de reconocimiento de la identidad que tiene el Guayla. La fortaleza integradora y de reconocimiento de la identidad que tiene el Guayla. La fortaleza integradora y de reconocimiento de la identidad que tiene el Guayla. La fortaleza integradora y de reconocimiento de la identidad que tiene el Guayla. La fortaleza integradora y de reconocimiento de la identidad que tiene el Guayla. La fortaleza integradora y de reconocimiento de la identidad que tiene el Guayla. La fortaleza integradora y de reconocimiento de la identidad que tiene el Guayla. La fortaleza integradora y de reconocimiento de la identidad que tiene el Guayla. La fortaleza integradora y de reconocimiento de la identidad que tiene el Guayla. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes a toda mi linda gente de Huancayo. Nos encontramos el día de hoy, celebrando pues el Día Nacional del Huaylas Huancas. Nos encontramos con la máxima autoridad de la provincia de Huancayo, el señor alcalde Henry López, ¿verdad? Señor alcalde, ¿cómo se siente el día de hoy pues? ¿Cuáles son sus sentimientos acerca de hoy día celebrar nuestro Día Nacional del Huaylas? La verdad me siento bastante orgulloso, bastante comprometido con la tierra y sobre todo hace un rato hacía la remembranza de que el Huaylas no es un baile que engalana al huancaino o que corteja a la huancaina. Es el baile del compromiso. Es el baile donde el huancaino le muestra su afecto y se compromete con la huambla huanca. En este caso, a los que disfrutan nuestro baile tradicional, a los niños que todavía no están en la etapa de comprometerse con una huambla, ellos se comprometen con su tierra, rescatan su identidad, rescatan. En este caso, empiezan a interesarse por su terruño y de ahí nace el concepto de desarrollo. Es por eso que nosotros, al día sábado, hacíamos la recomendación de que no, más allá de una obligación por escrito, es una obligación moral participar de estas costumbres, ya que de ahí nace el proceso de identificación y el desarrollo de los pueblos. Qué bueno, señora Alcalde. Y también, señora Alcalde, invitar a todos nuestros hermanos que se encuentren en el extranjero, prácticamente a nivel nacional e internacional, a visitarnos, a disfrutar de este lindo Huaylas. Quisiera que usted mismo haga esa invitación. Sí, efectivamente, quiero en este caso invitar a todos los turistas nacionales, extranjeros y también, en este caso, es un logro para toda la provincia. Logro no conseguido, individualizando que a nivel de la municipalidad, es el trabajo de muchos cultores, de los ciudadanos, de ex autoridades que están trabajando por el reconocimiento del día nacional del Huaylas que debe ser el miércoles de ceniza. A mi persona, como autoridad, me ha tocado incorporarme al proyecto y dar lo mejor de sí para que se pueda reconocer el día nacional del Huaylas, justamente esa fecha. Estamos seguros que en el primer pleno del Congreso se va a declarar el día nacional del Huaylas el miércoles de ceniza. Huaylas se baila en Huancayo, se baila en la región, se baila a nivel nacional y también se baila en el extranjero, tanto en Estados Unidos, en Europa. Por lo tanto, que el huancaino, que se sienta fuera de sus tierras, que siga cultivando sus costumbres, sus tradiciones y que se sienta orgulloso de esta, digamos, bonita costumbre como es el Huaylas y también señalar que el Huaylas se va a presentar en los Panamericanos 2019. Es decir, nuestra cultura está trascendiendo ya a nivel nacional y a nivel mundial. Y invitarles a todos los turistas que nos visiten estas fiestas festivas para bailar y degustar de nuestros carnavales, el Carnaval Huancayo. Y primero lo nuestro, ¿verdad, señor alcalde? Primero lo nuestro y luego el resto. Gracias, muchas gracias. Luego, desde la revista de Huancayo, se prepara la asociación Parti Huaylas. ¡Aquí els dos estados! ¡Aquí'll ! ¡Aquí'll ! ¡Vamos ! ¡Puesto , no existe unส听amiento y es acciónELA ! y que se canta con floristas, guantayos se visten en alabar a vuestro resto. Y orgullosos nos sentimos, que guantayos con el corazón, que esta raza y tomate, como el baño y el hombre rey. Somos un choque de este baño, los guantayos se levantan. Y orgullosos nos sentimos, que guantayos se levantan. ¡Gracias! 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 ¡Más! ¡Míspia más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En el patrimonio de la plaza, señoras y señores, de la asociación cultural del caudalista Génica, le muchas gracias. El día de hoy estamos aquí en la Municipalidad Provincial de Huancayo. Hoy estamos celebrando el Día Nacional del Guaylas. Como podrían observar aquí ustedes, ahí están los muchachos demostrándonos con garra y valentía todo lo que es nuestro rico Guaylas. Y de esta misma manera, este 17, 18 y 19 de marzo, estaremos bailando nuestro rico Guaylas en la Casa Real de Santa Clara, en Lima. Así, demostrando aquí los muchachos este rico Guaylas. Los esperamos y a disfrutarlo. ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hoy miércoles estamos celebrando el Día Nacional del Guaylar Huanca. De la misma manera en este momento estamos apreciando lo que es el Guaylas Antiguo. Como ustedes verán es Guaylas Antiguo Agrícola, ¿no? Ahí están, nos están demostrando este lindo Guaylas. Y de la misma manera no se olviden que este 17, 18 y 19 de marzo estamos en Lima, en la Casa Real de Santa Clara. ¡A disfrutar! ¡Suscríbete al canal! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡Vuelve a ser de la misma iglesia! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Acéñame, kita acá, atlección... ¡ instantaneousUm fragiles! ¡ Kunduz yo! ¡Nos cárcel, Sasa Díaz! ¡Nos cárcel, Sasa Díaz,help2m! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Lasme arriba! ¡Joder! ¡Viva explosión! ¡Viva explosión! ¡Viva explosión! ¡Gracias! Y de esta manera seguimos disfrutando el Día Nacional del Guaylas Huanca. Estamos aquí en la Plaza Huamanmarca disfrutando nuestro guaylas y de la misma manera que una de las mejores instituciones nos están demostrando su arte, su gallardía. Ahora sí, y seguimos disfrutando este rico guaylas. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 De esta manera estamos finalizando el día de hoy el Día Nacional del Guaylash. Como ven, esta es una también de las prestigiosas agrupaciones, ¿no? Quien pues demuestran este lindo Guaylash, que es la nueva institución Virgen de Lourdes. Y de esta misma manera no se olviden, amigos, que este 17, 18 y 19 de marzo estamos bailando nuestro Carnaval Viquecino en la Casa Real de Santa Clara. Quien les acompañó aquí desde la Plaza de Guamamarca, de la provincia de Huancayo, su amiga Dula Ríos. Los esperamos en Lima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!